En el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud o PSOMS, lanzó la campaña mundial Hazte la prueba, para alentar a las personas a saber si están infectadas por el VIH, estas pruebas, señaló la organización, brindan a las personas una oportunidad única de conocer su estado de VIH y les permiten a las personas diagnosticadas con el virus iniciar rápidamente el tratamiento que puede salvarles la vida De acuerdo con las estadísticas de la OPSOMS, más de 2,1 millones de personas viven con VIH en América Latina y el Caribe, de los cuales 1,6 millones conocen su estado El diagnóstico temprano y un mayor acceso al tratamiento antirretroviral en la región llevó a una caída del 12% en las muertes relacionadas con el SIDA en América Latina y a una caída del 23% en el Caribe entre 2010 y 2017 Sin embargo, advirtieron, en América Latina, la cantidad de nuevas infecciones por VIH se mantiene sin cambios, en alrededor de 100.000 por año, con una reducción de apenas el 1% desde 2010 En el marco de la campaña, las oficinas regionales de la OMS crearán mensajes y materiales adicionales específicos para cada región en el marco del lema general También se buscará alentar a los planificadores de políticas a promover programas de salud para todos en relación con el VIH y los servicios de salud conexos como los relativos a la tuberculosis, la hepatitis y las enfermedades no transmisibles ¡Suscríbete al canal!